hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución perfecta para corregir el error conexión reset que aparece en google chrome bueno lo que debemos hacer es muy fácil y sencillo ok este presten atención cuando estemos acá en el escritorio en la parte de abajo nos va a aparecer una computadora o sea del acceso a internet o las redes que tenemos el internet y lo que vamos a hacer es darle clic derecho a la red el red de internet y le vamos a dar donde dice abrir el centro de redes y recursos compartidos esta solución sirve para cualquier windows ya sea windows 7 8 o 10 bueno le damos aquí y luego de ello éste nos va a abrir una ventana así del centro de redes y conexiones recursos compartidos este acá la parte donde dice internet le vamos a dar en conexión de área local en windows 8 y windows 10 va a aparecer ethernet ok le damos clic allí y luego de ello vamos acá donde nos dice propiedades estamos viendo acá en este momento le damos donde dice propiedades y luego de ello vamos a proceder a buscar la opción que dice protocolo de internet versión 4 ok la versión 4 tiene que ser la versión 4 cuando hayamos seleccionado la versión el protocolo de internet versión 4 le vamos a dar clic y luego le damos en propiedades acá no va a aparecer una serie de opciones y vamos a buscar la que dice usar las siguientes direcciones de servidor dns ok la vamos a seleccionar y se nos va a poner esto este se nos va a habilitar y vamos a colocar el número 8 cuatro veces en la parte de arriba ok y luego en el servidor dns alternativo colocamos 8 8 4 4 y le vamos a dar en aceptar luego de darle a aceptar aceptamos todas las ventanas que tenemos aquí en la parte de abajo por ejemplo le damos acá en aceptar y luego acá le vamos a cerrar y estaría solucionado completamente el problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta compartir este vídeo en sus redes sociales así que esto me ayudaría mucho si lo hacen ok así sea un solo me gusta me ayudaría muchísimo bueno me despido usted hasta luego un saludo